En una clínica de Bucaramanga falleció Iván Torres, quien había sido trasladado a un centro asistencial de mayor nivel, donde luchaba por su vida desde el pasado 2 de junio, cuando resultó con heridas de consideración tras sufrir un accidente de tránsito, cuando se movilizaba en una motocicleta del corregimiento El Pedral al municipio de Puerto Wilches. Ese día Iván se trasladaba en compañía de su esposa y su hijo de 8 años, Iván Camilo Torres Hoyos, quien también falleció cuando era remitido a Barranca Bermeja. Su esposa se encuentra internada en una clínica y se recupera de las lesiones.